hola a todos de nuevo gente y gentecilla estamos aquí de nuevo en este jugazo vamos a seguir avanzando a ver qué sorpresa nos depara en el día de hoy que seguro que muchas como siempre bueno seguimos por aquí y bueno creo que os hacéis una idea ya es nuestra nuestra adorable amiga que no sabe hacer otra cosa que las lanzas voy a hacer un spoiler chicos consejo de lo azul esto que sale del círculo me que tocarlo me he vuelto más fácil que la otra vez y digo de momento porque ahora parece que hay un laberinto no me das una eh nena no me das una no lo intentes por favor mira te voy a saludar hola que hace que me dejen de atacar y pero no me ha estado pero no me ha estado bueno vamos a seguir ahora si me ha estado oh mierda creo que estoy volviendo para atrás puede ser que esté volviendo para atrás estás volviendo para atrás estás volviendo para atrás mierda sí es por abajo ahora se está hinchando tranquila eh no debí haberte dicho nada uy 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 que se esta poniéndose bien ay 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 eh tranquilite eh ay ya no mola ya no es divertido ya no es divertido ah pero 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 esto que es ah se me esta tirando se me esta tirando hasta hasta veneno me esta tirando pero que me dejes que soy un crio indefenso ay 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 no se puede insultar no hay tu puta vida ahahah ay 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 ahora me coño ay 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 bueno al menos ya no hay lanzas gracias adios joder na Stone me ha miedo incluso cuando camina eh He muerto? no no parece que ha venido de aquí eso parece como gracias lo sé yo me llamo clímax en blanco letra en blanco bueno parece que todo ha ido bien hemos podido escapar y hemos encontrado montones de mierda esta cajada parece fluir desde el techo de la caverna de vez en cuando algo de basura aparece flotando llevando por la corriente para luego caer aquí ver el ciclo sin fin de la basura te llena de determinación que no te determina a ti hijo mío que no seguro que ves un cadáver y saber cada vez que te determina muy bien vamos por aquí bicicleta una torre de ordenador aporreada es el interior está vacío seguro que es la mía en antiguo chicos esta era mi antigua torre de pc bueno seguro mentira seguro que esta esta aquí iba mejor que la mía y por qué no comida de astronauta creo que recuerdo que eso era bueno vamos a ver Le dije cosas malas a tu primo maniquí, parece pederolo, horribles, chocantes, increíbles. El miedo hizo que saliese el disparado de su maniquí. Humano, el miedo era que tu alma saca disparada de tu cuerpo. Está enfadado, eh, maniquí. Mad Dummy. Recordad, chicos, que aquí no se puede luchar, modo pacifista. Tenemos que hacer de todo menos darle una hostia. No sé que tengo muchas ganas de saltar. Nadie parece aquí con esta situación. Futil, fútil, fútil. ¿Eso qué es? Uy, me está tirando a granadas. Oh, pereles. A ver dónde montáis vuestros ataques múgicos. Yeah. Me parece nervioso porque me ha dado una pista bastante clara de lo que hay que hacer. Vosotros creo que también lo sabéis ya, chicos. Lo que hay que hacer es tirarle bolas a este. Alá, 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 alá. Jajaja. Mad Dummy hace una danza escaso. Jajaja. No, 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 no. Nunca, no. Jajaja. Eh, mierda. ¿Dónde están? Estaré a escapar de una tienda elegante. Esos planes de dominación. y el acabado en un corte inglés bueno todo lo que quiera será mía en los momentos lo que es el maniquí no un poco parece tan grande sí supongo que también no y que me estoy quedando sin miedo como si no hay que comer toma 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 se está comiendo más hostias que yo no digo nada pero proyectiles esos se los está comiendo un rato si, si, tuye nada hoy chicos jajaja peleles, peleles, peleles uy, uy, que gilipollas ¿recordáis cuando os dije que no me dispararais? bueno, fracasados, estáis despedidos, vais a ser reemplazados jajaja, becarios no se ha echado en directo al becario jajaja, ahora veréis mi auténtico poder el confiar a la gente que no sea basura uy, que miedo maribotch, misil mágico mmm, ya ya sé lo que hay que hacer volver a probar maribotch ay, 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 ay bien, bien, bien jajaja nooo aquí hay para todos aquí hay para todos aquí hay para todos, amigo ataque final WTF no quiero ataque final es que me voy a morir me voy a morir cómetelo cómetelo, cómetelo ahí, ahí no puede ser estos tíos son incluso peores que los otros jajaja, que más da que más da no necesito amigos uy, uy, uy tengo cuchillos decico me he quedado sin cuchillo jajaja pero no importa no me puedes hacerme daño a ti tampoco estarás a tus cada para siempre para siempre ya cómo se vuelve loco mire mire jajaja jajajajajajajajaja qué diantles es esto lluvia ciudad olvídalo me largo de aquí hasta lo que hay que todo en realidad lo siento os he interrumpido verdad tú siempre vuelves para salvarme justo cuando llego tu amigo vais en marcha no parecía que os lo estáis pasando bien no te preocupes como éste tiene que ser familia de amor sólo quería saludar no muchas gracias bueno me voy a casa siempre el chico segunda salvada de vida que me ha pegado el compañero hoy en mi casa está al norte si entres en la tranquilidad que te calma estás lleno de terminación el otro era bueno lo de atrás también a waterfall a waterfall y muchas cosas que explorar vamos a ir despacio el pato en este pequeño bajado que lleva al otro lado no es ni de broma eso era lo que quería el pájaro me gano la vida con esto y esta casa tan rara parece la casa de boba esponja creo que es la casa de un dinero chicos creo que es la casa de el caballero se que me está pegando todas las lanzas raras creo que es su casa si me quiere reventar en dos no tiene sentido ir a aplicar ahí la puerta no no se lo pongamos tan fácil o si que has venido lo siento yo no me lo esperaba se me ha invitado a tu no hay mucho menos gente te comunica tienes hambre puedo dar algo de comer verás es un sándwich fantasma quiere probarlo es un sándwich fantasma lo atraviesa si le gusta sentarse en el sur y sentirse como basura vale sentamos las basuras los dos si somos basura somos mierda somos trash somos caca vale voy a estar eso es todo bien gracias es un fantasma un poco raro el navegador de internet de lo que no está abierto en un foro de música warry de películas warry maravillante ha pillado música música que hay aquí eso es mi teléfono un programa que me gusta ver a veces y que no te cuentan nada más y esto es lo de aquí es un caracol por alguna razón no puedes comentarte a esa hostias quieres comer y ahora ya seguimos una segunda casa que coño pero si pues ni siquiera bueno si es un intento es un caracol esto chicos es un tío con una concha en el culo bueno ya y este cargo que está contando billetes que incómodo lo estoy trabajando ahora mismo Diego bienvenido a la granja de caracoles de la familia Black nuestro principal vale solo en este sujeto peludo aparece una vez al mes ¿Quieres jugar a un juego? se llama Thundersnail los caracoles corren y si el caracol amarillo gana, tu ganas jugar cuesta 10 de oro jugar vale pulsa Z repetidamente para animar a tu caracol vale ¿listo? Z ¿no? o sea el botón este del lado ¿que haces inútil? se acabo pero si no se ha movido el desgraciado parece que animaste demasiado tu caracol toda esa presión por ganar fue mucho para ella pero si me has dicho tú que la anime se va a cagar pues ahora no la voy a animar venga va ahora te animo como se anima en Rusia te voy a animar de la manera rusa así, mira así, con los brazos cruzados le he soltado hasta el mando ¿te gusta que te anima así? pero no se ibas perdiendo, desgraciado arriba un poquito vale se para, si el anime se para corre vamos a ver chicos, que lento es este caracol yo quiero el azul, no el rojo que cabrón vale ya hombre vale ya se acabo es imposible ganar esta carga es imposible es imposible no lo voy a intentar siempre me toca el caracol tonto bueno ya hemos visto esta zona vamos por la derecha un contigo vamos en la aventura una caja una caja esto hostia eso está más pegado que gracia te lo juro pensé que iba a salir una pantalla bueno que me sale el amigo este una tortuga un poco hecha mierda o es un caracol a ti te puedo usar en las carreras bueno seguro que contigo tampoco bueno con esa cara no creo que a mí libreta la escala defensas gafas empañadas este cura 10p se aumenta la velocidad vamos a probarlo y esto también va vale veis chico vamos a intentar vender otra cosa a ver intento deshacerme de mi gasola no juntar más no sé qué caldeas esa no lo recuerdo veis chicos en este juego lo de vender creo que está de bonito este juego lo de vender puesto las gafas empañadas y esto que es tiene 7 y estas tenían 8 pero 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 si tienen menos defensa invencibilidad 9 tiene menos defensa pero eso que ha dicho aparte me la voy a poner no es que porque las he comprado me la he puesto aquí y aquí que hay está bien avancemos chicos heridos derrotados temiendo por nuestras vidas nos rendimos ante los humanos un poder equivalente a 7 almas humanas es por eso que están buscando la mía chicos para tener las 7 y entonces reventarla o en teoría por eso pero este mueble madrid no tiene entradas o salidas de ninguna manera un humano podría venir aquí y yo que hago aquí yo que soy una tostadora permaneceremos atrapados aquí abajo para siempre pobrecitos pero si no está tan mal esto es el suelo pero mía tiene cataratas estrellas y que no estaba bien enemigo especial darle copas de timi y aflacionar a hablar toma copas de timi toma copas de timi timi solo quiere las copas de timi no que hambre muere si te he dado los copas de timi chicos que me está a ver esto que me está reventando si es que como se sale de ahí te voy a hablar ole soy timi ole soy timi y te voy a reventar madre mía enemigo especial menuda paliza me ha pegado me ha costado hasta perdonarle todo me he visto chico está guapo el juego tiene muchos recursos es en ocho bits así parece antiguo pero solo porque lo han hecho de esta manera el ambiente pero tiene muchísimos recursos está guapo no seas la misma por dios gracias a dios nos estropajos aquí algo que tal contigo estropajo no esto no lo sabíais también pasan cosas es como pasa me voy a morir me voy a morir oh mierda oh mierda oh mierda oh mierda oh mierda que pasa que me están reventando siempre los bichos que los poses abrazar un abracito que ha morido mi velocidad baja encima que yo solo quería ser bueno yo solo quería ser bueno no abrazar comprende la vida me alegro que comprendas la vida porque me la estás intentando quitar oh dios a que te ataco chicos 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 malditos bichos de aquí si son más fuertes que los poses me moldes comprende la vida te la quito no puedes rendirte de tu determinación está un poco justo bueno es igual no porque pues que tengo puesto de equipo mandando pues bueno no pasa nada porque estamos al lado pero mandando dolor este chico no pasa nada porque estamos al lado pero ni quiero las malditas gafas sobre la invulnerabilidad la mentira ten cuidado no hace falta que me lo digas madre mía el múltiple es el el móvil dicho que sea ese me cago en su rato aunque te digo que el perro era peor el perrito ese jude bueno vamos a intentar no morir que si el juego es largo de por sí si morimos ya otra vez pesado este toma timi no le soy timi jaja ¿esto que es? coño que coño y no te puedo hacer ese ataque es más raro ha sido el ataque cheto no el ataque te voy a dar y te va a callar me ha ido a no ser no te voy a dar no te voy a dar una parte no te voy a dar a no te voy a dar no te voy a dar Sin velas o magia para guiarles al hogar, los monstruos usaban sus cristales para navegar. Y yo te lo digo así porque lo que me gusta es rapear. Lo siento chicos, me habéis dado cuenta en estos últimos videos que el nivel de gilipolleces va en aumento. Lo cual es grave. El mal se siente, a ver, coquetea. Mira, lo de nuevo, de nuevo. Oh, me la comí. Parece que respeta solamente él. Es que es muy grande la hostig, me das. Mira como me queda vida chicos. Es que esas bolitas, me refiero, si te comes una, o sea no es el típico que si te atacan cinco bolas a lo mejor se lo cuenta el primer golpe. No, no. Si te come cinco bolas o las cinco te quitan cinco veces. O sea, se te baja la vida una barbaridad. Bueno, está bien. Sigamos. Bueno, aquí no veo nada, eh. Detrás de ti. Ay, mi madre, el bicho. Pero cuántas veces va a aparecer. Eres Nemesis de Resident Evil 3. Eres Nemesis, déjame. ¿Ah? Siete. Siete. Siete almas humanas. Con el poder de siete almas humanas, nuestro rey, el rey Asgord Dremur, se convertirá en un dios. ¿Veis como no es una historia tan guay, tan kawaii, tan modosita? Con ese poder Asgord por fin podrá destruir la barrera. Por fin recuperará la superficie de la humanidad. Y os devolverá el sufrimiento que nosotros tuvimos que soportar. Mmm. ¿Entiendes, humano? O te lo digo rapeando con mi swagini flow. Esta es tu única oportunidad de redención. Entrega tu alma, eh. ¿Cómo se entrega eso? O la arrancaré de tu cuerpo. No, ya te la entrego yo, tranqui, tranqui, tranqui. Yo te la entrego. Tranqui, tronqui. Tranqui, tronqui. Tranqui, tronqui. Uff. Esto sería el corazón y todo para luchar, eh. ¿Qué coño? Undine te ayudará a luchar. ¿Me vas a atacar? Dinosaurio. Ey, lo has conseguido. Undine está justo delante de ti. Tiene 60 de primera fila para su lucha. ¿Pero que va a luchar conmigo? ¿Que me va a matar? Espera. Por fin. Joder. Contra quien está luchando. Joder, por fin. Por fin. Ay, ay, ay. Oye. No le vas a decir nada a mi espadre plural. El niño. Están todas. Me ha salvado. Se podría decir que me ha salvado. Estaba aquí. Jaja. Muchas gracias. Ay, mira que guay. ¿Habéis visto, chicos? Hemos guardado el recuerdo en la floresta. Bueno, lo ha guardado él. La flor eco. Me supongo que por aquí. Más flores secos. Más flores secos. Ya, 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 ya. Y ya, ya, ya. La flor eco. Ya, ya, ya. Entonces, el recuerdo, me quedó. Espevenido a mi espadre. La flor cruzada. Estaba que ya la mejora una vez. Y ya, ya. El recuerdo de hierro. Deja. Estaba que ya la flor. Espevenido. Más flores secos contratos. Espevenido a mi espadre. Y ya, 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 ya. Y ya, ya. La flor es si te. Ves, todos los monstruos tienen ganas de salir fuera Pero no para liarla ni destruirla Solo para vivir la vida bien Solo para estar bien Sin embargo hay una profecía Un ángel, aquel que ha visto la superficie Volverá y su suelo se vaciará Joder, lo dicen trapeando Es que tienen ganas de hacer el tag de un freestyle Bien, bien Pues bueno, yo soy el ángel ese, ¿no? Supongo yo, pues bueno ¡Ay, mi madre, ángel de Madrid! ¡Ey! No vendrás a atacar, ¿no? Te suelto una huella y te tiro para abajo Sé que se supone que no debo estar aquí Pero te quiero preguntar algo ¡Tío! Nunca he tenido que preguntarte esto a nadie Eres un monobel, jaja Tío, lo sabía Bueno, es decir, ahora lo sé Undini me ha dicho Aléjate de ser humano Así que, bueno Supongo que eso nos hace enemigos o algo así Pero eso no me... Eso me da pena ¿Por qué? ¿Diago mezquino para que pueda odiarte? Por favor No No Ey, que tengo que hacerlo yo Pues allá voy Ey, odio tus entrañas Odio tus entrañas Tío Vaya pardillo esta se ha hecho, tío Me voy a casa ¡Pingao! Que te he empolsado Que tropezado Alguien así pardillo, eh Alguien así pardillo Ey, ey, ey Colegi Si Si quieres hacer daño a mi amigo Vas a tener que vértelas conmigo ¡Oh! El rapero me defiende Que espareado El rapero Mira, mira Me está defendiendo ¿Veis, chicos? Es un gran juego El poder de la amistad Un dinosaurio de medio metro Me ha salvado de un caballero De armadura De 300 kilos Y 3 metros de alto En plan Vete caballero Te atacaré con mi colita Y mis pinchitos Se ha ido Me ha salvado el pollo En su lugar Tendremos que ser amigo Ya me gusta más Venga, tío Tira para casa ya Tira para casa ya Nos vemos, Colegi Es al lado El dinosaurio es al lado Estaréis notando, chicos Que los episodios duraron un poco más Bueno, voy a hacer un pelín más largo Aunque sé que es un poco más coñazo Un poco más tostón Pero es que si no No voy a acabar No voy a acabar en 7 vidas Realmente no No voy a acabar en 7 vidas Oh, mierda Oh, shit 7 vidas, 7 Es la batalla contra Undine No he podido grabar Pues la vamos a tener que hacer Al pelo Esto va a ser un bonus Chac, chicos Va a durar esto un cojón Me da igual 7 armas humanas De ellas Se convertirán en un dios 6 esas son las que hemos reunido Hasta ahora Entiendes A través de su set-seed Una y última En este mundo Se ha transformado Primero, sin embargo Como costumbre Hacia aquellos Que llegan tan lejos Bueno, chicos Atentos que voy a contar la historia Todo empezó hace mucho No sabes qué Ha tomado por cara Porque también Tiene razón En realidad no hace mal La música Mira, por fin muestra su verdadero rostro Bonito como el solo Estas son medios de prensa De todo el mundo Los libros de historia De Erfis Me hacían creer que molabais Con esos robots Gigantes Y espadachines Floridas Pero tú No eres más que un cobarde Ay, 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 ay Lo que me ha dicho No eres más que un cobarde ¿Puedo soldadme con ustedes? ¡Aaaaaaah! ¡Jet Trollet, gente! ¡Jet Trollet! Lo vamos a dejar Aquí Un pelín antes Porque si no el vídeo Se iba a ir a una hora ya Y eso iba a ser Mortal y terrorífico Al mismo tiempo Y ahora lo sabéis, chicos En el próximo vídeo Hay chanceo En el próximo vídeo Nos liamos a Guaya ¿Vale? Hasta la próxima Soy la bola que arde tu piel El sorteo que mata tu sed Si Ancelotti nos quiere ganar Su plantado será Aaaaaah Aaaaaaah Akiko